Siempre tienen que encontrar un Pluto 1 No, lo que pasa es que a la gente le gusta como grabo yo A ver Ah si, ya estamos listas ¿Está listo Joshua? Segunda vez, pero esta vez pasear está en el lodo Si, tienes que tener cuidado y agarrarte bien La primera vez te acordás que fue entrado con las motos y los carros ¡Cogérmole! ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir aquí? Pues claro, tú subete Tú subete, acomodate ¿Tú sabes lo que te estás diciendo? Sí ¿Aquí ven nada? No ¿Aquí veniste? Si, llevo la cámara ¿Aquí en medio para ver? Es que llevo la cámara es que no hay muchas motos ni el otro carrito está vuela venga para otro venga para otro tiene para otro reto cama espera que venga acá ok otro reto otro reto otro reto otro reto es que ya se está yendo todo calma ya está saliendo el sol allá a la esquina esta era la tormenta capital del sol ay que lastima ya se va la lluvia perdón porque está yendo el agua no se siente gorda yo puedo estar yo solita por acá solo a tragarme el eruto a ajo o al ajo que le pasó ya está lista pero este es para 5 5 5 5 5 5 5 5 6 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 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 20 a dónde a dónde va a ahorita ahorita gracias pero no me queda mire qué rápido aclaró crea más rato viene otra perece sapo sapo o rana sapo o rana sabor rana sapo verde tu yu jajajaja sapo 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 y lo trae la mona para cazarlo entonces ok vaya lo van a la mona por la rega que tan cerquita que lo tenía en a yelly para nadie la estallada jajajaja jajaja reto para hombre siguiente reto para hombre 10 para el primer hombre que para el primer hombre que venga hasta acá y se toma una soda sin botar nada una coca tiene que hacer coca coca de lata aquí empiecen aquí no por allá aquí sin sin botar nada y sin parar les cinto para y sin pagarles allá para el cepo ya paró ya paró ya paró ya paró ya paró y chugar de estos también ya paró ya paró ya paró un solo salón pues si no tienes que apagar la puesta muy astuía y qué están haciendo a dónde así como agarra el 90 el primero que termine vamos a ver vamos a ver y y y y y y y y gana 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 vamos a ver si va a ir a la primera que haga lo mismo pero con una pepsi aquí la traen aquí la abren y todo julio ay dios primera ya perdió sin despegársela sin despegarse le puede comenzar ya todavía tiene chance sin despegársela ahí a la primera hay que barbaridad y por cambio de la hija todavía tiene chance y van a la ivana ya paró ya pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la mega full activa el que siempre se hace ahí se le respira un poco para trabajar y vamos a ver como con la de jessica la parte de esta imagen jajaja porque está llorando y así acá pues la vamos a ver vamos a ver mover vea y bueno que dice usted que tiene todavía o no todavía que dice que si gana o no gana todavía no se va entonces dice que ya gana vaya siguiente reto vaya siguiente reto para hombres 23 este es una mujer ya se fue la lluvia correcto y julio a ver qué se dice entonces está ya pero cayó con ella cuidando mire y ahora sí el siguiente reto es para el primer hombre va a jugar chico de él no tenga miedo para el primer hombre que venga hasta aquí con un chile serrano y se lo coma chile serrano pregúntela que eso qué es eso el diablo vamos a ver si no tiene valor tiene valor primero que lo comas jugar que lo traje 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 chuga traje chuga